El rhythm ounce va comiendo sal Te vengo contando la de la puesta Mira que ese mundo es amable Mira que esa marido hace puesta Fuerte y peligroso es su ataque Construyendo más atómica, energía nuclear Para acumular siempre más poder y más plata Fuerte y peligroso es su ataque Ahí envenenan tierra y agua, nada les importa Ahí siguen destruyendo todo y niegan la verdad Digo, chancho me duele Ahí cuando veo esos hijos infieles Se están aprovechando del planeta Ahí son chicos que traicionan a nuestro papá Pues se nos dio el mundo y la tierra Creó los mares, los valles y la sierra Nos regaló la vida y la existencia Pero no agradecer, si no, no niegan y no creen Marchan por el mundo Con la idea que no quede ninguno Que no quiera vivir su camino en profundo Y creen que son capas de dominar toditas Todas las formas de pensar Ay, manipulan en la tele y en la prensa Te enseñan que para ser fuerte hay que pelear Divide todo esto con falsa meta Yeah, yeah, yeah Nos divinen toditos así que te digo pues yo así Fuerte y peligroso es su achaca Construyendo bomba atómica Energía nuclear Para acumular siempre más poder y más placha Digo, fuerte y peligroso es su achaca Envenena tierra y agua Nada les importa Ahí siguen destruyendo todo y niegan la verdad Me duele toda mi mente pues puedo ver falsa fe Por todo este mundo y les digo cámbianse Ya no quiero ver toda esa guerra por ahí Hombre contra hombre, es padre contra padre Arruinan la familia, matan hijo y madre Con toda la pobreza pues no tienen pa' comer Hay muchos amantando ya por tanta hambre No quiero más ver Ay, sigo a ser Levanto mi voz y yo voy gritando No ven toda la belleza que yo puedo ver La sonrisa de Dios está en cada paisaje La naturaleza, esa es la bella mujer Escúchame, mira que hay que aprender Que solo con la fe de Dios pues hay que seguir Para poder mejor vivir Para poder mejor vivir Por eso digo así Fuerte y peligroso es su achaca Construyen la bomba atómica Energía nuclear Ay, para acumular siempre más poder y más plata Digo, oh Fuerte y peligroso es su achaca Ay, envenena tierra y agua Nada les importa Ay, siguen destruyendo todo y liergan la verdad Digo, oh, no No quiero ver como este mundo se muere No quiero ver como este mundo se muere No quiero ver como este mundo se muere Digo yo así Ay, no No quiero ver como este mundo se muere No quiero ver como este mundo se muere No quiero ver como este mundo se muere Pues escúchame, mira que hay que aprender Pues están destruyendo todo el mundo Pero no quiero ser así Por eso pa' comendose crimina Te viene aquí con mi mamá Digo, Lord, a mercy Digo, Lord, a mercy No nos pueden echar, no No nos pueden echar, no Nunca digo no Pues la resistencia está creciendo Te digo Ay, pues piga toda la familia Ay, ay piga toda la familia